Bueno, los responsables del atentado en Boston aún están dando de qué hablar en las redes. Raúl Vaz nos dice por qué en Enfoque 2.0. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Raúl. Pared y Claudio, muy buenas noches. La decisión de la revista Rolling Stone de darle su portada al único acusado vivo de la matanza del Maratón de Boston, Trojar Transanev, ha generado una cascada de indignaciones. La foto que ocupa la portada es la misma que el acusado había publicado en una red social de Internet y que ya ha aparecido en muchos medios de comunicación. Sin embargo, lo que más ha molestado al público en general es que se le trate como una estrella de rock, que es la imagen habitual que traslada esta publicación en su portada. La foto de Transanev con el pelo largo y mirando a la cámara directamente se completa con el título El Mundo de Yahar, una forma diferente de escribir su nombre, Dohar. Y se trata de un reportaje en profundidad sobre la vida del sospechoso. El bombardero, como popularmente se le ha conocido y prometedor estudiante, falló a su familia, cayó en el Islam radical y se convirtió en un monstruo. La revista, que no sale a la venta hasta el próximo 3 de agosto, ya ha hecho escándalo en Twitter, donde la mayoría cree que es una forma de entronizar a un asesino. Justamente lo que este demente quería llevar a cabo. De hecho, en un solo día se originaron más de 4.700 comentarios en Facebook, algunos asegurando que se trata de una bofetada en la cara a la gran ciudad de Boston y a las familias y, por supuesto, a las víctimas. Señores, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Muchas gracias.